Mientras siguen los festejos, se viene otro gran combate aquí en el Watchtour. Martín Velasco y también Daniel Rico Reyes de México, combate internacional, título WKN en juego. Sí, la verdad que tenemos muchas expectativas por este combate. Tenemos un experiente argentino que ya peleó en Tailandia, ya tiene títulos en Tailandia, ya nos demostró que puede pelear en el mejor nivel, así que vamos a ver qué le pasa ahora. Además, picante, tenemos un combate entre Argentina y México. Hace tiempo que no vemos en Argentina esta rivalidad también a nivel internacional, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, desde las épocas que peleaba los títulos yo, sí, peleaba los títulos Cristian, peleábamos contra mexicanos, sí, así que vuelve la jerarquía, vuelve todas las peleas estas, así que vamos a ver. Martín, tu turno de contarnos cómo te preparaste para este combate. Hola Nico, hola Emma, ¿cómo están? Acá en la previa, con muchas ganas de salir a pelear. Se habló mucho de esta pelea, de que iba a ser una guerra, de que el contrincante es fuerte, es duro. Me preparé mucho para eso. Ojalá pueda hacer un gran espectáculo y brindarle a todo el público realmente una guerra. Gracias a todos, a toda la gente que vino a verme, gracias a todos los que están apoyando siempre, a mi familia que nunca falla, y gracias al público, a Cristian Bosch, por darme la posibilidad de estar peleando acá, y voy a dejar todo. Mi preparación viene atrás de tres meses, en los cuales llevo más de cinco peleas, gracias a Dios todas ganadas. Este es mi cierre de temporada, yo pienso llevarme el título a México. Vamos a demostrar de qué estamos hechos, hacer una buena pelea técnica, con todo respeto a mi contrincante, y a demostrar lo que es el Muay Thai de México. Quiero mandar un saludo, por favor, a mi familia, a mi hija que sale, Toño, Berta, a Andy, a mi hermano que están ahí en casa esperando, y a toda la gente que me apoya toda la vida. Gracias. Hablaron los protagonistas y ahora sí, nos metemos en el combate. Se enfrentan, por el título internacional WKN, en el rincón azul de México, Daniel Rico Reyes. Con rojo, de Argentina, Martín Velasco. Combaten por el título internacional WKN, modalidad Muay Thai. Se viene el título internacional WKN, modalidad Muay Thai, como bien dice Leandro Randolini, y los datos de Martín Velasco Picante son... Martín Velasco, sí, la idea Muay Thai, como dijimos anteriormente, 72 kilos, 100, dio la balanza argentino, tiene un total de peleas de 50 peleas, 43 ganadas, 23 por la vida del locau, 2 empates y 5 perdidas. Daniel El Pacman Rico, su rival, también en modalidad Muay Thai, 72 kilos, 100, fue su pesaje en la báscula, de México, 36 peleas, ganadas 31, Porco 18, empates 0 y 5 perdidas, título internacional WKN. ¿Qué esperás de este combate, Picante? Y espero un combate duro, sí, los mexicanos siempre se caracterizan por ser rivales duros, el Muay Thai es muchísimo más de situación que otras cosas, ¿no? Acá le agregamos dos herramientas importantes como es el clinch, los codos y las rodillas, así que, bueno, a esperar. Así es, Nico, y se viene el siguiente combate de esta noche, previo al título mundial, entre Martín Velasco y Daniel Rico Reyes, Argentina-México, México-Argentina, se han caracterizado siempre por la historia, los mexicanos van a ser rivales muy duros, veremos qué nos prepara Daniel Rico Reyes para esta noche. Y Martín Velasco que lo mira fijamente al mexicano, está atento a todos los rasgos y facciones de su rival. Pelea de Muay Thai, título internacional WKN, categoría 72 kilos. Comienza el primer round, ahí está Martín Velasco, que arranca con un tremendo high kick, y el mexicano que no le gustó ese reseguimiento, y lo apabulló rápidamente a Velasco, que ahora busca el derribo con la guardia en alto, patada baja, low kick, buena derecha, buena izquierda, y el mexicano que es duro, se lo ve duro. Y sintió el low kick, ¿eh? Sí. Sintió el low kick, ya ves que levanta la pierna. Ahí la quiere agarrar. Sí creo que tiene que empezar a trabajar ahora el boxeo, ¿ves? Ahora meter las manos para poder meter el low kick tranquilo. Así es picante. Está tomando el centro del ring, el mexicano, no quiere decir que Velasco esté perdiendo la pelea, sino que lo está llevando por delante, y está bastante más boxeador. A la hora de descargar los puños, Velasco ordenado, prolijo. Sí, sí, sí. Falta terminar con la pierna, ¿no? No patear y después boxear. Ahí va, como hizo recién. Ahí va. Ahí se va encontrando, ¿no? Uno le va pidiendo porque de acá es muchísimo más fácil, pero... Es fácil manguear de acá. Sí, estamos mangueando. Pero bueno, lo que le dé resultado, le dé resultado. El mexicano lo quiere agarrar, lo quiere... Quiere meter un codo, quiere trabajar los codos, quiere trabajar esa distancia. Y a veces ahí andando, no se tiene que meter Martín, tiene que seguir trabajando la distancia larga. Eso cansa mucho. ¿Cuánto sirve realmente el agarre en un combate que puede estar cargado de emociones como este, Picante? No, no, sí. Como le vimos anteriormente, es tipo un Cristian Guido que le sirvió y lo tiene bien desarrollado. Creo que el trabajo del Cristian estaba bien desarrollado. Acá me parece que Martín está mucho mejor con las manos, trabajando esa distancia y terminando con low kick. No hace falta que se ponga a hacer fuerza. Buena derecha y buena izquierda recién de Martín Velasco, que le pide un poco más al mexicano. Y lo busca de vuelta al hígado. Sabe que le está dando resultados los golpes de puño a Velasco. Y otra vez con patada a la zona media. Esa volea un poco sucia por parte del mexicano, que intenta derribarlo. Y logró derribarlo, sí. Eso es puntaje. Sí, sí. Velasco más pensante, laburando el cuerpo, trabajando el cuerpo. Y otra vez con la derecha goleada, que sale con mucha falta de técnica. Le duele el low. Tiene éxito. Tiene que seguir trabajando el low. Otra vez busca esa mano que... Ahí va, muy bien. Ese es el low. Sí. Eso es lo que tiene que trabajar. Y ahí parametra su pelea. Y sigue el mexicano trabajando con los puños y Velasco, que lo está acercando con un buen giro. Buen giro de puño, de codo mejor dicho, del mexicano. Y lo tocó bien con ese low, ¿eh? Ahí va. Buen low. Otra vez al cuerpo. Velasco. De vuelta. Se fue el primer round. Son tres. ¿Cómo viste el round, Picante? No, no. Muy contundente Velasco. Sí. Y ya empezó a abrir un camino para poder terminar la pelea, que es a través de ese low kick fuerte que trabajó recién. Así que me parece que el 10-9 es para el rincón rojo. Así es, Picante. Coincido con vos. Un mexicano que a buenas y a primeras es duro y que quizás puede contrapartir en algún momento, pero sabemos que por el momento Velasco está llevándose al combate, como dice el Picante, con más intensidad, con una clara superioridad. Pero el mexicano tiene momentos que pueden llegar a preocupar a la esquina de Martín Velasco. Sí, sí, sí. La verdad que sí. También no se olviden que es mexicano, que tiene esa dureza, esa fortaleza. Dato no menor. Dato no menor, por eso. Entonces, capaz que puede estar con esa pierna izquierda dormida toda la pelea. Así es, Picante. Así es. Coincido con vos en esa apreciación. Segundos afuera. Segundo round. Cambia la partida. Se viene el segundo round. Son tres. Muay Thai profesional. Y Martín Tincho, como le dicen tus amigos, comienza el segundo round. Con la guardia en alto. Patada alta. Y ahí el mexicano se retoba. Va con la buena derecha. Y otra vez responde con esa izquierda Martín Velasco. Busca trabajar al cuerpo con low kick. Y se pone tensa la pelea. Tiene que hacer la apertura esa con esa mano izquierda que estuvo haciendo. No arrancar con la pierna de atrás como está haciendo ahora Martín. Me parece un error. Sí, trabajar la izquierda como estaba haciendo antes que le estaba dando resultado. Totalmente, Nico. El trabajo es ese. Está Velasco ahora mirando atento. Esa pierna. Buena derecha, buena derecha, buena derecha. No creo que se levante el mexicano. Le pide Ricón neutral. Arce. Muy buena derecha de Velasco. Y la cuenta sigue, sigue. Se terminó. Se terminó. En el segundo round. Martín Velasco se lleva la victoria frente al mexicano. Daniel Rico Reyes lo sorprendió. Picante. Contundente knockout. Y lo veníamos diciendo al principio. Que las manos estaban dando efectividad. Que estaba boxeando bien. Y ahí metió su crow de izquierda y recto de derecha. Y a la lona. El título se lo lleva a su casa. Estábamos viendo eso. Picante que podía Velasco con un golpe de puño llevarse la victoria. Porque estaba firme. Estaba bien. Estaba boxeando bien. Sí. No hacía falta que se metan en el clinch. No hacía falta que ahora con las piernas sí quiera hacer la apertura con las manos. Y de hecho hizo la apertura y cerró con las mismas manos. Así es. Picante. Una pelea que lo catapulta a Martín Velasco. Va a llevarse una oportunidad internacional más importante. Porque en este momento se está haciendo acreedor del título internacional WKN en Muay Thai Profesional. Señoras, señores. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el segundo round. Y nuevo campeón internacional WKN de Argentina. Martín Velasco. Una gran victoria Martín Velasco. Muy contento por él. Muy contento por tener este título internacional. Creo que tiene posibilidades de poder pilar todo el título del mundo. O sea que es campeón del mundo de la WKC. Vamos a ver qué se le dispara en su proyecto como competidor. Totalmente picante. El futuro prometedor ya es campeón internacional. Ahí hace unas muestras de respeto a su rival Daniel Rico Reyes. ¿Por qué de eso se trata? Los deportes de contacto. Se trata de un deporte. De una ciencia de arriba del ring. Cada uno trata de desplegarla como mejor puede. ¿No, picante? Sí, sí.